El rumor del mar tiene música y en el manantial brota música. Hay música en el viento y en la brisa también, hay música en el sol cuando parte, en la tibia tarde y en la flor que nace por primera vez. Hay música en el ave que volando se va, hay música en tu cara morena, en la luna llena y en la blanca estrella que brillando está. Hay en tu mirada dulce música y es tu suspirada como música. Hay música en el viento y en la brisa también, hay música en el sol cuando parte, en la tibia tarde y en la flor que nace. Por primera vez, hay música en el ave que volando se va, hay música en tu cara morena. En la luna llena, en la luna llena y en la blanca estrella que brillando está. Hay música en el ave que volando se va, hay música en el ave que volando se va, hay música. Gracias.